PINGUINO MULTIMEDIA PINGUINO.COM Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central En PINGUINO Multimedia Miércoles 22 de octubre de este año 2020 Estas son las noticias La edición central de PINGUINO Multimedia Estos son los titulares Tercer ataque incendiario en 24 horas Ahora quemaron un furgón Avaluado en 12 millones de pesos Mujer fue condenada por tráfico de drogas Tras ingresar sustancia ilícita Adosada a su cuerpo Arriesga 8 años de cárcel Autoridades anunciaron transporte rural gratuito Para votantes el próximo domingo 25 de octubre En este plebiscito Subsecretario de Desarrollo Regional Destacó la importancia de extender el plan De zonas extremas por otros 3 años En la región de Magallanes Y la región de Magallanes Traza a 1,9 personas De cada caso positivo De coronavirus La más baja del país Buenas noches Comenzamos con el desarrollo De las informaciones Y vamos a tomar contacto de inmediato Con la unidad móvil de Pingüino Multimedia Quien a esta hora se encuentra En una emergencia Que está ocurriendo aquí en la ciudad Juan Carlos Álvarez Hola, buenas noches Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches Nos encontramos aquí La población Afeo Lorca Y la casa asignada Con el número 023 Tres compañías De cuerpos bomberos Fueron despachadas a este lugar En el lugar Una parte aledaña A la vivienda Tiene algún daño Pronto de esto Justamente Tenemos en línea también Esta gente con nosotros Pedro Alvarado El capitán de la tercera compañía Espero que lo que pasamos La salud Para que nos cuente En situación de arte de Dios Vecinos Ayudaron Antes de la viga de bomberos Y invitaron que la casa Se propague en ese incendio Buenas noches Tres compañías Tres compañías bomberos Se han sido presentes En este sector De la vía Lorca El basarte Morco 023 En el cual se afectaba Una parte de la cocina De esta vivienda Producto de un recalentamiento De un caño De una cocina Magallánica El cual afectó El cielo raso Y el pecho De la cocina Los daños Más o menos Un 20% De la vivienda En un principio Vecinos estaban ayudando Con algunas Mangueras de jardín Que se yo Mantenían Más o menos Controlada La situación Al llegar Las compañías bomberos Podieron controlar La situación En un 100% No hay personas Desionadas Ni civiles Ni revolveras Ya el tritaje Se hizo Fue lo que Le indiqué Anteriormente Producto de un caño Un recalentamiento De este Se produjo Esta emergencia En el sector De la ciudad De la ciudad De la ciudad Ahí estábamos Con el capital De la tercera compañía Pedro Alvarado Que está al mando De este llamado De comandancia Alex De los estudios Adelante ustedes Muchas gracias Juan Carlos Por ese contacto En esta emergencia Que acaba de ocurrir También hace pocos minutos En la ciudad De Punta Arenas Continuamos con el desarrollo De las informaciones Y le comentamos Este tercer ataque Incendiario En 24 horas A vehículos Ahora quemaron Un furgón Avaluado en 12 millones De pesos Cada cierto tiempo En Punta Arenas Se han registrado Diversos ataques Incendiarios A vehículos Que se encuentran Estacionados En la vía pública Algunos En desuso Y otros Que son fuente laboral De algunas personas Como trabajadores En este caso Raúl Guajardo Quien junto a un amigo Estaban reparando Una falla Que tenía su furgón Que utiliza Como transporte De pasajeros Al no concluir Este trabajo En el taller Lo dejó estacionado Durante la noche De este jueves En el pasaje UAS Con Garuquinka En la vía Selnam Nunca pensando Que recibiría Un llamado De madrugada En el medio Que utiliza Para sustentar Su hogar Que resultó Completamente Destruido Por la acción De las llamas Mi furgón Lo estaba viendo Yo con un amigo Que él Hace mecánica Y me estaba Ayudando a arreglarlo Y la verdad Que Lo dejamos estacionado Ayer Cuando estábamos Probando una pieza La dejamos guardada Para terminar De hacerlo El día de hoy Y sacarlo A trabajar nuevamente Y lamentablemente Por estos actos Vandálicos Que están ocurriendo No sé Si alguien Habrá entrado A robarlo Habrán entrado Directamente A quemar El vehículo Dado que está En un pasaje Medianamente Cerrado Y uno Obviamente No lo deja El vehículo Pensando que Algo va a pasar Más aún En esta ciudad Que es tranquila El afectado Lamentó Que ocurran Este tipo De actos Vandálicos En la ciudad Y espera Que la justicia Haga su trabajo Recordó Además Que le avisaron De madrugada Yo estaba acostado En ese momento Y claro Me llamó Mi amigo Para decirme Que se estaba Quemando el vehículo Así como estoy Con el pie Malo Tuve que partir A ver el lugar A ver qué es lo que Corría Y obviamente Cuando llegué Ya el vehículo Estaba completamente Quemado El dueño Del furgón Que resultó Completamente Destruido Por las llamas Comentó Que espera Que el seguro Responda Ya que es Una inversión Alta Que realizó Y estaba Avaluado En 12 millones De pesos Para transporte De personal Lo ocupaba Como un sustento Para mantenerme Más aún En ese tiempo De pandemia Que uno anda Buscando Todos los sustentos Que aún así No son necesarios Que no son Suficientes Y bueno Obviamente Con esto Me va a afectar Enormemente Guajardo Indicó Que producto Del ataque Incendiario Otro móvil Sufrió daños Como también Una parte De una vivienda Del sector Donde dejó Estacionado Su furgón Yo hablé Con las personas En el momento Cuando ocurrió El incendio Y me dice Que fue el vidrio Que se quebró Y que gracias a Dios No había tenido Daños más superiores Un vehículo Que estaba A un costado Me estaba diciendo Algo de un foco Así Tengo que conversarlo Obviamente con él En persona Y ver Que es lo que me dice La aseguradora Al respecto Si no Tener que responder Yo Por algo Que no hice Tampoco Es peor todavía Según testigos Después del incendio Algunos jóvenes Salieron corriendo Huyendo del lugar Este es el tercer ataque Incendiario Que se registra En 24 horas Antecedentes Que ya están En manos De la fiscalía Entidad Que no se refirió A lo sucedido Solo que se encuentra En investigación Cabe recordar Cabe recordar Que la madrugada Del miércoles También dos vehículos Fueron quemados Casi simultáneamente En la esquina De calle O'Hins Y Bilbao Delitos Que aún No registran Detenidos Bueno Un hecho Lamentable Y irreprochable Como indicaba También El afectado Por este ataque Incendiario Continuamos Con las informaciones Le comentamos Ahora que Una mujer Fue condenada Luego de haber sido Detenida En el mes de mayo Con droga Adosada A su cuerpo Cuando intentaba Ingresar a la región Y ahora arriesga Hasta 8 años De cárcel Este es el informe De Roberto Martínez Este jueves Comenzó En el tribunal Oral En lo penal De Punta Arenas Un juicio En contra De una mujer Oriunda De la ciudad De Santiago Quien en el mes De mayo De este año Fue sorprendida En las dependencias Del aeropuerto Carlos Ibáñez Del campo Intentando ingresar A la región Una gran cantidad De sustancias Ilícitas Los hechos Se remontan A la tarde Del pasado Viernes 8 de mayo Cuando el personal Del Servicio Nacional De Aduanas Se encontraba Realizando actividades Propias De su especialidad En el principal Terminal aéreo De la región En este contexto Y con la asistencia De los canes Detectores de drogas Se percataron Que los pasajeros Que descendían De un vuelo Proveniente De Santiago Venía la imputada Alisa Ninoska Núñez Salazar Y al observar La presencia De los funcionarios Fiscalizadores Esta denotó Un evidente Nerviosismo Dirigiéndose Rápidamente Al sector De los baños Sin embargo Logró ser abordada Además de la persistente Marcación Que realizaban Los canes Detectores de droga En el abdomen De la mujer Quien finalmente Manifestó De forma voluntaria Que traía consigo Sustancias De la muerte Debido De la muerte Debido a aquello Fue revisada Su vestimenta Y el equipaje De mano Que portaba Descubriendo Que a su cuerpo Mantenía dosado Nueve paquetes Mientras que Los otros tres Venían en su bolso En síntesis El personal de aduanas Logró incautar Un total de Dos kilos Doscientos setenta y ocho Gramos de clorhidrato De cocaína Mientras que Otros envoltorios Contenían una cantidad De cuatrocientos Tres coma seis Gramos de marihuana Luego de estar Cinco meses En prisión Este jueves Renunció a su derecho Guardar silencio Y declaró Ante el tribunal Reconociendo los hechos Por los cuales Fue acusada Por este motivo Y tras solo Una jornada de juicio Los magistrados Resolvieron condenarla Por el delito De tráfico de drogas Cabe recordar Que la fiscalía Solicitó una pena De ocho años De cárcel efectiva Lo que se conocerá En la audiencia De lectura de sentencia La cual Quedó fijada Para la próxima semana Bien Ahora le comentamos Que detectives De la policía De investigaciones De Punta Arenas Viajan a Argentina Para apoyar El proceso De voto En el exterior Este es el informe De Luis García Un total de seis detectives De la policía De investigaciones De Chile Viajaron hasta Argentina Con la finalidad De asistir El voto Para las personas Que participen En el plebiscito En el exterior Medida que se ha tomado A nivel de Chile Donde funcionarios De distintas partes Del país Se han trasladado Hasta el país vecino Con la finalidad De entregar ayuda A las personas Que se presenten A sufragar Durante la jornada Del domingo 25 de octubre En Magallanes No fue la excepción Y fue así como Los seis funcionarios De la PDI Se trasladaron Hasta Río Grande Ushuaia Y Río Gallegos Para trasladar Los elementos respectivos Los cuales serán Puestos a disposición De las autoridades Del vecino país De acuerdo a la contingencia Serán ser partes Por esto que el gobierno Dispuso una serie De medidas Para facilitar Este proceso Y así fomentar La participación Ciudadana En base a esto La intendenta De Magallanes Jennifer Rojas Expresó Que buscan Que este plebiscito Cuente con la mayor Participación De personas Como gobierno Queremos Que este plebiscito Cuente con la participación De un gran número De personas Ojalá de todos Y todas las chilenas Para que este sea representativo Lleguemos a los acuerdos Que hemos buscado Durante tanto tiempo Y para eso Comentar que a nivel De nuestra región Se han aumentado Las frecuencias Ha existido Un ajuste de frecuencias Y se ha aumentado Alguna frecuencia En el transporte público Para asegurarnos Que esto sí sea Y en especial Y lo más importante Es comentarles Que el transporte Periurbano Intercomunal Y rural Será gratuito Y tendrá las frecuencias Necesarias Para asegurar Que las personas Que viven En localidades Un poco más apartadas O en sectores Mucho más apartadas Puedan ejercer Su derecho soberano Y democrático De sufragio Por su parte El Seremi de Transportes Y Telecomunicaciones Marcos Mella Resaltó que este domingo Se han habilitado Servicios especiales Este domingo Se han habilitado Servicios especiales Para que todas las personas Puedan concurrir Invitamos A todas las personas Que viven en los sectores rurales De Natales De Porvenir De Williams De Punta Arenas Concurran con sus operadores Y consulten Cuál van a ser Los horarios específicos En los cuales Van a poder Concurrir A usar El servicio De buses Para que Puedan concurrir A votar De manera cómoda Y programar Así con toda su familia Los horarios El transporte urbano Va a tener Una frecuencia Cada 15 minutos Va a salir un bus Desde las 7 de la mañana Hasta las 23 horas Del día domingo Con el objeto De que Primero Puedan concurrir Los vocales A temprana hora A sus locales De votación Y segundo También podamos Recoger A todos los vocales Una vez que salgan Del proceso De escrutinio Se agregó Que en el área urbana De la comuna De Punta Arenas El transporte Tendrá una frecuencia De 15 minutos Comenzando Desde las 7 de la mañana Para quienes Deben salir De su comuna Provincia Para ir a votar La intendenta Jennifer Rojas Explicó Que deben Portar Su PCR Negativo Con un máximo De 72 horas De anticipación Partamos de la base De quienes ingresan A nuestra región Ellos tendrán Que portar Su PCR Negativo Con 72 horas De anticipación Sin embargo Quienes se trasladen Interprovincia O intercomunas A votar Podrán hacerlo 24 horas antes De iniciar El proceso De votación Y regresar 24 horas después Dicho esto Solamente Deben portar Por supuesto Su cédula de identidad Además del certificado Del servicio electoral Que acredita Que vota En tal comuna Y Bueno Las condiciones De poder regresar En el tiempo Reglamentario De lo contrario Tienen que Someterse a la Legislación vigente Para nuestra región Ambas autoridades Recordaron Que en los medios De transportes Al igual que en la vía Pública Es obligación Portar mascarillas Y se recomendó El uso de alcohol gel Además de evitar Pasar más tiempo Del necesario Al interior De los locales De votación Para así disminuir Las posibilidades De contagio Producto Del COVID-19 Bien Y en este mismo Ámbito de la noticia El Ceremi de Salud De Magallanes Subrogante Eduardo Castillo Se trasladó Hasta el sector De Conayken Para dar también A conocer Estas medidas Sanitarias Para que se desarrolle Un plebiscito Totalmente De acuerdo A las normativas Sanitarias Este es el informe De Gerardo Pérez Quedan solo días Para el plebiscito Nacional Y las diversas Autoridades Se encuentran Realizando Diversas Coordinaciones Para permitir Que la comunidad Vaya a votar De manera segura Una de las dudas Existentes En los habitantes De Magallanes Era si podrían O no votar En otras comunas Debido a que existe Un alto porcentaje De habitantes De las diversas Comunas de la región Que votan En comunas Diferentes Lo anterior Debido a que Por temas laborales Se encuentran En otras comunas Dicha duda Fue aclarada Hace alguna semana Por la subsecretaria De prevención Del delito Caterin Martonel Pero junto A la mesa COVID Plantearon Que con el carnet De identidad Y el registro El CERVEL Podrían votar En comunas Distintas Es así que Por lo mismo Ayer el Ceremia De Salud Surrogante Eduardo Castillo Se trasladó Hasta la barrera Sanitaria Ubicada En el Retén Con Aiken En dicho lugar La autoridad Sanitaria Procedió a ver En terreno El trabajo Que se encuentra Realizando Tanto los fiscalizadores De salud Como los miembros De las Fuerzas Armadas Además Castillo En la instancia Recordó Las medidas Sanitarias Que están Implementadas Para las personas Que se trasladan De una comuna U otra Para que puedan votar Es así que La autoridad Sanitaria Dijo que Queremos Recordar Las medidas Para el plebiscito De este día Domingo 25 de octubre Especialmente En los movimientos Interprovinciales Como ustedes saben Había una medida Que exigía Para los movimientos Entre provincias Del examen De PCR De 72 horas Y para los residentes El cumplimiento De una cuarentena Para el plebiscito Desde 24 horas antes Y hasta 24 horas después Para movimientos Interprovinciales No se va a exigir Ni PCR Ni cuarentena De manera De facilitar Que las personas Puedan participar Del proceso eleccionario Además El Ceremi Recordó Que aquellas personas Que vengan Fuera de la región A votar Las personas Deberán Portar Con un PCR Negativo De hasta 72 horas Antes De que ingresen A la región Con el auspicio De Neumático San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial De Nissan En Punta Arenas Asociación De Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos El desarrollo De nuestra región Neumáticos San Jorge 40 años Junto a usted En este periodo De cuarentena Estamos atendiendo Con Televenta Y haciendo entregas De productos Solo en nuestro local De Bulnes Esquina José González Y a los mejores precios Neumáticos Mastercraft Neumáticos Nancang Y Neumáticos Antares Junto a las prestigiosas Llantas de Aliación Alado Neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Novellius Establecimiento educacional Particular pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto Educativo Promoviendo la formación Integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyos Y Pedagógico Y reforzamiento Presencia De mesón Saludable Empezamos Con la Admisión 2021 Colegio Novellius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial costero De la Marina Mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza Media completa Y no tienes antecedentes Bienvenido a nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario oficial De Nissan En Punta Arenas Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Lo jurábamos De la región De la región De la región De la región Sol Deläv�� Lo De la región En la región Aunque a veces piense que el 10% que va dirigido al pago de cotizaciones serviría para cubrir algunos gastos mensuales, la realidad es que ese ahorro le da derecho a recibir una pensión para su vejez, en caso de invalidez o de sobrevivencia para la familia por fallecimiento. La visión de futuro es clave, pues permitirá la cobertura que usted necesitará para poder vivir de forma más tranquila o dejar, en caso de alguna desgracia, protegidos a sus seres queridos. En esta oportunidad mostraremos la conversación de dos amigos que comentan la importancia de ser constantes al momento de cotizar. Cajezón, tanto tiempo, ¿cómo está ahí? Para variar somos los primeros en conectarnos. Carlos Vargas, qué bueno verte, compadre, te ves bastante bien, los años no pasan por ti, ya no usan ni lentes. Ja, 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 me operé hace un tiempo atrás para poder verme a los niños. Oye, ¿y cómo va la pega? Oh, mal. Tú sabes, pues esto del coronavirus no ha afectado todo, más a los emprendedores. Bajaron mucho las ventas y aunque empezamos a hacer entrega a domicilio, igual no da, hasta tuve que retirar el 10% de mi AFP. Ya, pero veamos el lado positivo de las cosas. Tú siempre has sido ordenado, responsable. Me imagino que nunca has dejado de cotizar porque eso permite tener tu platita ahí para el futuro. Usted lo ha dicho, compadre. Yo nunca he dejado de cotizar, ni en los tiempos más difíciles. Mire que con eso no se juega. Mire que esos ahorros van a ser los que me van a permitir tener una vejez tranquilo o estar cubierto en caso de invalidez o mi fallecimiento. Mira quién se unió. ¡El Placolibare! ¡Huechina! El sistema de pensiones se creó con el objetivo central de velar por las personas otorgándoles ingresos en tres casos. Fin de la vida laboral, situación inesperada de invalidez o fallecimiento. La pensión que las personas reciben, sean chilenas o extranjeras, son el resultado del ahorro que realizaron en su cuenta capitalización individual. Esta se financia con los ahorros que cada uno realizó durante los años en que se trabajó y con las rentabilidades obtenidas en las inversiones realizadas por las AFP con esos fondos. ¿Por qué me importa mi presente, mi futuro? Me informa. Yo ahorro. Infórmate más en www.yoahorro.cl Como decía Carlos Vargas en el testimonio, cotizar permite tener plata para el futuro, así que aunque a veces cueste hacerlo mensualmente, los dividendos que reporta valen los esfuerzos. Si necesita mayor información sobre este tema, ingrese al sitio www.yoahorro.cl Continuamos con las informaciones, le contamos que la región de Magallanes traza a 1,9 personas de cada caso positivo de coronavirus, la más baja del país. Esta nota la preparó Jesús Nieves. Los números mejoran en la región de Magallanes y, como dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, podría ser una luz al final del túnel. Pero lo que no mejora es la trazabilidad. A pesar de que hace no más de dos semanas fue inaugurado un nuevo centro en Inacap, Magallanes continúa teniendo la trazabilidad más baja del país. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud de la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, la región consigue 1,9 contactos estrechos de un caso positivo. Los lagos tienen el mismo indicador. Tiene un número que esperamos solo empezar a subir efectivamente. Con eso le pedimos a las personas que informen, que entreguen toda la información que sea necesaria. La región con la mejor trazabilidad es Arica y Parinacota, que tiene 4,5 razón por contactos estrechos. El indicador ideal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debe ser encontrar 5 contactos estrechos. Después en la entrevista epidemiológica, si tiene alguna duda, mejor que informen a la persona y luego en la entrevista epidemiológica se podría descartar eventualmente. Todas las personas que han sido contactos estrechos, desde que han tenido síntomas, se han indicado. Es un índice que tenemos que subir. En un nuevo balance de la situación del coronavirus en Magallanes se informaron 85 casos nuevos y 3 fallecidos que habían sido anunciados previamente. La región alcanza los 735 casos activos y 10.765 personas recuperadas. Estos casos positivos son de un universo de 449 muestras de PCR tomadas y analizadas en los laboratorios Cadiumac y del Hospital Clínico. De los casos que hoy informamos, 66 corresponden a Punta Arenas, 13 a Puerto Natales y 6 a Porvenir. Es así como Magallanes registra a la fecha 11.621 casos en total. En la red de hospitales regionales se encuentran 73 personas internadas por coronavirus, 63 en Punta Arenas, 8 a Puerto Natales y uno en Porvenir y otro en Puerto Williams. De ellas, 55 se encuentran en aislamiento, 17 en la unidad de pacientes críticos, una persona se encuentra en la unidad de tratamiento intermedio de Puerto Natales y 16 personas conectadas a ventilación mecánica. En tratamiento con cánulas de alto flujo, en este momento hay 12 pacientes, 8 en Punta Arenas y 4 en Puerto Natales. El porcentaje de personas internadas por COVID-19 corresponde a un 43,3% del total de hospitalizados en la región. En cuanto a ventiladores, en este momento tenemos 23 ventiladores ocupados y 25 disponibles. Bien, ahora le contamos que el subsecretario de Desarrollo Regional destacó la importancia de extender el plan de zonas extremas por otros tres años en la región de Magallanes. Esta es la nota preparada por Pedro Escobar. El subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Más Ferrer, detalló los alcances del anuncio del gobierno de extender el plan de zonas extremas por otros tres años en Magallanes. Hecho que fue anunciado por el presidente Piñera en su última visita a la región. Según explicó Más Ferrer, con esta medida el Ejecutivo inyectará más de 13 mil millones de pesos al gobierno regional con el objeto de completar la ejecución de tres proyectos de gran envergadura, el archivo regional en Punta Arenas y los centros de gestión de residuos en las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. A continuación, las palabras del subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Más Ferrer. Va a permitir la continuidad en la ejecución de una serie de proyectos que actualmente se desarrollaban y además ya se confirman los recursos para poder terminar el plan con todos aquellos proyectos que aún no se ejecutaban. Así que la verdad, muy contentos porque es un proyecto que sin este plan de desarrollo de zonas extremas habría sido imposible realizarlo debido al nivel de inversión y la cantidad de personas beneficiadas. Nuestro plan de desarrollo tenía en un inicio en su cartera original 37 proyectos, de esos 37, 17 ya están terminados, 17 actualmente están en ejecución que son los que ahora podemos confirmar que van a ser terminados y además tres proyectos que aún no iniciaban obras también van a estar contemplados para que culminen en su totalidad nuestro plan de desarrollo. El subsecretario destacó además que el Ejecutivo ingresó hace dos semanas un proyecto de ley sobre financiamiento de los gobiernos regionales. Este contempla un mecanismo de financiamiento especialmente dirigido a las zonas extremas. Según explicó, este incorpora los mismos mecanismos del plan de zonas extremas, el cual, según destacó, ha permitido materializar obras magallanes que hubieran sido imposibles de aprobar con los mecanismos habituales, como por ejemplo la pavimentación en tierra del fuego o el nuevo muelle de Puerto Williams. Bien, ahora le vamos a dar a conocer el trabajo que desarrolló el escultor Francisco Gacitúa junto a un equipo de personas para levantar el monumento a la circunnavegación de los 500 años, instalado en Avenida Costanera e inaugurado ayer un aporte audiovisual del Ministerio de Obras Públicas. Son dos círculos, dos círculos de las inmigraciones, norte-sur, desde nuestros ancestros, que pasaron por el estrecho de Berén, usaron la cordillera, las rocayosas, en fin, y llegaron a Tierra del Fuego. Después está el buque, que es el buque de Magallanes, con un rumbo fijo hacia el oeste. Hay una partida hacia el oeste y finalmente hay una vuelta siempre navegando hacia el oeste, lo que hace, digamos, un hecho, un hecho científico de trascendencia científica y cultural que yo diría Marco Nieto en la historia de la humanidad. A lo que viene, ¿no es cierto?, bajar todas estas cosas por este camino de cordillera y de ahí las embarcamos con una grúa en dos ramplas gigantes y ahí atraviesan Chile hasta Puerto Montt, ahí se embarcan y llegan por buque, digamos, a Punta Arenas. Bueno, aparte, digamos, de las estructuras que son muy complicadas, el largo, el peso y la forma que tienen, estamos viendo, no sé, esta es la parte como del barco, es como la parte más grande que hay, digamos, tratar de poner estos ángulos que están aquí por los costados y es difícil. Va a llegar otro camión más y vamos a tener que ir viendo, compartiendo qué carga vamos a hacer. Vamos a partir por esta que es la más difícil, digamos, ponerla al medio y después la idea es ir poniendo por los costados, amarrando, poniendo cadenas, tensando todo. Vamos a partir de ahí, vamos a colocar un cuadro des Venity, pero no hay mucha idea de�지 que ahi no. No, vamos a perder. Vamos a partir de ahí. Pudimos recibir esta carga y ser parte del proceso de su descarga y de que pueda continuar su traslado y su viaje hacia Punta Arenas, donde está su destino. Así que pudimos realizar el traslado sin ningún inconveniente y estas ya han bajado sin novedad acá en Puerto Natales. Acá estamos recibiendo la estructura de la obra de Circus Navegación que celebra los 500 años Magallanes. Estamos orgullosos como Asmar de participar en esta obra con personal altamente calificado que va a granallar y a pintar toda la estructura para poder instalarla en la costanera. Finalmente, aquí estamos. Estamos en la etapa final, la más entretenida, digamos, es el armado. O sea, es como, no sé, con el antiguo método nos detallábamos, ¿no es cierto? Pero toda la parte, la parte bruta, que es la construcción, qué sé yo, lo que se llama el desbaste, está hecho en este caso y ahora viene la parte fija, donde se ve. ¡Gracias! Hoy estamos conmemorando 500 años de una hazaña, de una epopeya que revolucionó la comprensión de nuestro planeta Tierra. Esta escultura se suma a una serie de otros símbolos que están aquí en esta costanera que enfrenta al Estrecho de Magallanes. Esta escultura hecha por el famoso escultor Francisco Casituda y que fue seleccionada en un concurso público en el cual estuvo, incluso, presidida por el propio presidente de la República. Seleccionó esta escultura por su calidad y ha sido, es una escultura monumental que se realizó en Santiago, en los talleres de este escultor en Pirque, donde finalmente va a quedar frente al Estrecho de Magallanes para recordar esta proeza extraordinaria de estos marinos que permitió encontrar este lugar que unía los dos océanos y comprobar, no es cierto, la posibilidad de poder unir al mundo de esta forma. Quiero felicitar una vez más a un gran artista chileno que ha logrado, en una obra simple, conceptualizar en forma tan visionaria lo que significó la hazaña de Nando de Magallanes. Ahí estaba la puerta audiovisual entonces del Ministerio de Obras Públicas en relación a todo el desarrollo que se realizó para poder levantar e instalar este monumento a los 500 años. Nosotros hasta aquí llegamos con la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia, con todo el trabajo del equipo de prensa. Continúen nuestra sintonía, que tengan buenas noches. www.elpingüino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas, Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¡Gracias! ¡Gracias!